Y para fortalecer el Centro Demostrativo de Ciencias y Tecnología de la Universidad del Valle de Guatemala, con sede en Solola, se recibió una donación de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos. El aporte fue de un millón de dólares que servirá para el fortalecimiento de la ciencia y tecnología en las áreas de matemática, ciencia, ingeniería y tecnología. En el nuevo ciclo de donaciones de la AID a través de un programa que se llama ASHA, que apoya a universidades y hospitales en distintos lugares del mundo, logramos un programa que va a permitir fortalecer el trabajo que la universidad realiza en el área de enseñanza de la matemática, la ciencia, la ingeniería y la tecnología. La visita de la delegación de cooperantes se arranca con este nuevo proyecto para fortalecer el nivel académico de los estudiantes. Dice Andrea que la Universidad del Valle ha sido un socio muy importante del programa ASHA desde hace muchos años. ASHA tiene un proceso muy competitivo que ofrece donaciones a nivel mundial en distintos países y cada año hay que competir, digamos, para poder beneficiarse de una donación. Además, con el aporte se busca fortalecer dos nuevas carreras de ingeniería en sistema y administración de empresas. Por una Guatemala en Paz, Ángel Julajúj, Noticiero, Guatevisión.